¡Mamá! Y tranquilo tu fiel corazón Vive, vive feliz en el mundo Sin que nadie perturbe tu mente Le torne su laurel en la frente Con las colchas y perlas del mar Dios bendiga este día venturoso Y bendiga la prenda que adoro Hoy los ángeles cantan en tu oro Por el día tan feliz que hoy serás ¡Sí, señor! Y arriba todas las mamacitas bellas, preciosas Y divinas de México ¡Sí, señor! Y de Aretamira, Tamaulipas ¡Ay, ay, ay! Las estrellas se visten de gala Y la luna se llena de encanto Al saber que hoy es día de las madres Dios bendiga el día de placer Solamente un recuerdo ha quedado De la infancia que al fin me pasó Seguimos tu día tan dichioso Tus amigos, parientes y yo Felicidades a todas las mamacitas Felicidades a todas las mamacitas Gracias.